A veces ocurren casualidades, sincronicidades, coincidencias, sueños que parecen guiar nuestros pasos en la dirección adecuada. Sientes que el universo, la vida o lo divino, como tú quieras llamarlo, de alguna forma te apoya. Sabes que esa ayuda está siempre ahí, para ti y para todos los seres. Pero en ocasiones nuestra mente está alterada, agitada y no sentimos esa conexión. Y cuando pasa eso, el mundo nos parece más amenazante, más frío, más oscuro, más opaco. Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para dormir, para conectar con esa fuente de inspiración, guía, apoyo y sabiduría profunda. Calmando y serenando tu mente a través de unos ejercicios y una visualización en la que te guiaré para conectar con esa interfaz, ese espacio que comunica tu mente con la conciencia uno o con lo divino. Y que, para que te sea más fácil y aceptable, en tu mente puede tomar la forma de un guía o un ángel. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba. Separa un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Permite que tu cabeza, cuello y espalda descansen sobre la almohada y cama alineados y sin torcerse. Si no pudieras por tu salud adoptar esta postura, escoge otra que sea adecuada para ti, procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible. Cuida que incluso los dedos de tus manos se extiendan relajados. Esta posición es importante para relajar el cuerpo al comienzo, pero cuando te des cuenta de que ya te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que exhala. Ahora inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa, entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma a su vez en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto Pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. 1. Serenidad, calma, paz. 2. Sientes confianza, seguridad. 3. Eres luz. 4. Tienes plena confianza en ti. 5. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. 6. Con cada paso tu energía se eleva. 7. Con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma. 8. Asciendes. 9. Tu corazón permanece abierto y sereno. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años. Quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 11. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. 12. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. 12. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 13. Al acercarte al árbol ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 14. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. 15. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. 16. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. 16. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. ¿Percibes confianza, serenidad, seguridad? 17. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 17. Te saluda. Hola. Llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. 18. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. 19. Cierras los ojos. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. 20. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, 21. Uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, 21. Haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, 22. Cielo, árbol o persona. 22. Ríos de luz. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado desafiando la gravedad. 7. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. 8. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. 9. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. 10. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. 11. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. 12. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. 13. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. 14. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. 15. Las ramas son raíces. Las raíces son ramas. 15. Y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas. 16. Las dos visiones son perfectas y necesarias. 17. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. 18. En este instante se desvanece. 18. En este instante se desvanece. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda. Y sin forzar nada, notas si tu guía hace o dice algo. Si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Eres luz. Tu guía te dice, siempre que me necesites, estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silencio, solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acorrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Recuerdo mis sueños, pero incluso si no los recuerdo siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Bienestar. Gracias. 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 Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Gracias. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración te relajas. Con cada respiración confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo. Enraizando tu atención, a menudo vagabunda, en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida todas las tensiones internas que aún pudieran quedar. Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. ¡Gracias! ¡Gracias! Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones. Dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Me gustará. Los sentimientos se lesen. Me pierdo. Se acuerda. Me distorsión. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo, descanso profundamente toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza, primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Descendiendo, aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho. El labio superior, el labio inferior, tu boca, tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos. Tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos, el dorso de tus manos, el pulgar derecho, el izquierdo. El índice derecho, el izquierdo. El dedo medio derecho, el izquierdo. El anular derecho, el izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan. Te rindes al sueño, duermes, descansas. Y ahora, en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho, justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar, suavemente, despacio, casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen, alrededor de tu ombligo. Y ahora, la zona inferior de tu abdomen y tu zona pública. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora, en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna, desde la base de tu cabeza, descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora, tus caderas, tus ingles, tus muslos por delante, por detrás. Tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas. Tus espinillas y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante, por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo, izquierdo, derecho. El segundo dedo izquierdo, el derecho. El tercer dedo del pie izquierdo, del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo, en el pie derecho. Y en el quinto dedo, el pequeño, esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera, se borra, sin rastro Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos Tan lleno que rebosa, flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales Se llenan de equilibrio, armonía y salud Fácilmente, amablemente Tu mente se silencia, se libera de constricciones Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes Te cuesta percibirlas No haces ningún esfuerzo por notarlas Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero Como si flotaras Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno Lejos de la luz de las ciudades Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea Cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste Que es ahora tu sábana y tu manta Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube Que te soporta, te sostiene, te eleva Y te eleva un poco más hacia arriba Alto Muy alto En la región donde las auroras boreales Bailan y titilan En una sinfonía de tonos verdes Azules Y malvas Todavía tu nube te eleva aún más Y más En el espacio silencioso Lejos del planeta Que ahora ves como un precioso zafiro En la oscuridad azabache del universo Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado O le puedes dar las gracias Y prescindir de ella Lo que sientas más cómodo para ti Flotando en este espacio Miras las estrellas Y percibes su luz bañándote Como delicado polvo de estrellas Que ilumina tu cuerpo Convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado En otra vía láctea En sí misma Polvo de estrellas liberador Polvo de estrellas sanador Flota Libre En esta paz absoluta y perfecta Y vuelve a abrir tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo El universo me apoya Me sostiene Sano mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermos Profundamente Me reparo en la fuente de amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno de paz Dicha Y amor Y amor Lo que busco Está dentro de mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Y siente este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas cosas preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Descansas Duermes Eres Una partícula del universo Eres uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Duermes Profundamente Toda la noche Sanas tu sueño El sueño te sana Sueñas Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos preciosos sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula del universo Eres uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Profundamente Toda la noche Descansas Descansas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle. Enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la Madre Tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites. Y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo. Cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta. Permitiendo que esa pausa entre las respiraciones se vaya alargando cada vez más sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. ¡Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad! Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración, profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental, descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quieres adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo, ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto, miras en su interior y ves una nota que dice, deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces, te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces, ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad, calma, paz. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. 6. Con cada paso tu energía se eleva 7. Con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma 8. Asciendes 9. Tu corazón permanece abierto y sereno 10. 10. 10. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle, rodeado en la distancia. 11. La distancia lejana de poderosas montañas se abre amplio, grande, generoso, amable. 11. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años. 12. Quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. 13. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 14. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. 15. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. 16. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 16. Al acercarte al árbol ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 17. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. 18. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. 19. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. 20. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido. 21. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. 21. Percibes confianza, serenidad, seguridad. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 23. Te saluda. 24. Hola, llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. 25. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. 26. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. 26. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. 27. Cierras los ojos. 27. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. 28. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, 29. Uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, 29. Haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. 29. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, del 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 cielo al árbol. 30. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. 31. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado desafiando la gravedad. 31. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. 32. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. 33. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. 33. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, 34. Hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, 34. Que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, 35. Tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. 35. El poderoso tronco que es la luz de la luz de la luz de la luz. 36. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. 37. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. 38. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza. 39. Necesitaban que los vieras de la luz de la luz de la luz. 40. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces, las raíces son ramas. Y no veías las cosas al revés, porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú, también, emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda. Y sin forzar nada, nota si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Gracias por ver el video. Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré, en casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Conoces el camino. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mece tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo como algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta, mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas, haz tres respiraciones lentas, profundas, exhalando todo lo despacio que puedas. Percibe cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz, calma, serenidad, bienestar. Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento. Hasta que finalmente tus párpados se cierran. O cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando cómo cada pestañeo te relaja más y más. Tres, tres, dos, tres, dos y uno. Y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada, tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar, permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido, me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo según yo los vaya mencionando aumentando esta relajación con cada inhalación relajando y calmando con cada exhalación sin alterar el ritmo de tu respiración sin cambiarla dejando que fluya suave ligera lenta hacia el sueño profundo y tranquilo esta luz desciende ahora por tu frente tus cejas tus párpados tus ojos relajando aflojando descansando todos los músculos nervios y neuronas tu nariz las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar tus mejillas tus oídos los lados de tu cabeza el izquierdo el derecho el labio superior el labio inferior tu boca tu lengua tu mandíbula se relajan se aflojan se calman con esta luz de serenidad y sueño la parte de atrás de tu cabeza tu nuca tu cuello tu garganta tus clavículas tus hombros la parte superior de tus brazos tus axilas tus codos la parte exterior el hueso y el pliegue de los codos tus antebrazos tus muñecas la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas la palma de tus manos el dorso de tus manos el pulgar derecho el izquierdo el índice derecho el izquierdo el dedo medio derecho el izquierdo el anular derecho el izquierdo el dedo meñique el pequeño de la mano derecha y de la izquierda y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad tus células duermen descansan se relajan te rindes al sueño duermes descansas y ahora en la parte alta de tu pecho y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma la parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar suavemente despacio casi imperceptiblemente la zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona púbica en cada respiración sin cambiar ningún ritmo inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad exhalas todo resto de tensión toda sombra y ahora en tu espalda la parte alta de tu espalda las paletillas u homóplatos la zona media de tu espalda las dorsales la zona baja de tu espalda las lumbares y la zona final de tu espalda y tus glúteos y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso tu espalda descansa se repone sobre la cama duerme sueña y ahora tus caderas tus ingles tus muslos por delante por detrás tus rodillas por delante y por detrás la corva de las rodillas tus espinillas y tus pantorrillas tus tobillos por delante por detrás tus empeines tus talones la planta de los pies y los dedos de tus pies el dedo gordo izquierdo derecho el segundo dedo izquierdo el derecho el tercer dedo del pie izquierdo del derecho el cuarto dedo en el izquierdo en el pie derecho y en el quinto y en el quinto dedo el pequeño esta luz completa su viaje en el pie izquierdo y en el pie derecho todos los músculos nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada luz de amor luz de serenidad duermes descansas profundamente entrando en el sueño con cada respiración sin esfuerzo toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera se borra sin rastro todo tu cuerpo cada una de sus células y átomos está lleno de esta dorada luz del cosmos tan lleno que rebosa flotando en una esfera de amable y serena luz que sana equilibra y calma tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales se llenan de equilibrio armonía y salud fácilmente amablemente tu mente se silencia se libera de constricciones las señales las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas más distantes te cuesta percibirlas no haces ningún esfuerzo por notarlas y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero como si flotaras elevándote hacia el cielo hacia las estrellas flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno lejos de la luz de las ciudades puedes ver con tanta claridad la vía láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta te sostiene te eleva y te eleva un poco más hacia arriba alto muy alto en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes azules y malvas todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado en otra vía láctea en sí misma polvo de estrellas liberador polvo de estrellas sanador flota libre libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones aquí y ahora duermo profundamente estoy a salvo me libero el universo me apoya me sostiene sano mi sueño el sueño me sana sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren recuerdo mis sueños duermo profundamente me reparo en la fuente de amor y vida del universo descanso mi corazón está lleno de paz dicha y amor lo que busco está dentro de mí soy luz soy paz soy amor gracias universo gracias energía de paz y amor y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada más alta más espiritual que tú puedas concebir gracias 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 permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más deslizándose hacia el sueño deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud duermes profundamente sanas tu sueño el sueño te sana sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren recuerdas estos preciosos sueños duermes profundamente toda la noche te reparas y nutres en la fuente del universo de amor vida y paz descansas duermes duermes eres una partícula del universo eres uno con el universo eres luz eres paz eres amor duermes duermes profundamente la tierra te sostiene el universo te nutre tu cuerpo mente y conciencia son sostenidos y nutridos duermes profundamente toda la noche toda la noche sanas tu sueño el sueño te sana sueñas sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren recuerdas estos preciosos sueños duermes profundamente toda la noche te reparas y nutres en la fuente del universo de amor vida y paz descansas duermes eres eres una partícula del universo eres uno con el universo eres luz eres paz eres amor duermes profundamente la tierra te sostiene el universo te nutre tu cuerpo mente y conciencia son sostenidos y nutridos duermes profundamente toda la noche y oh en Gracias por ver el video. Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la Madre Tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma a su vez en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio, entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad. Calma. Paz. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Tres. Seis. Con cada paso tu energía se eleva. Tres. Con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma. 8. Asciendes 9. Tu corazón permanece abierto y sereno 10. 10. 10. 10. 11. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. 11. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años, quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. 12. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 13. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. 14. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. 15. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 16. Al acercarte al árbol ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 17. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. 18. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. 19. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. 20. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido. 21. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. 21. Percibes confianza, serenidad, seguridad. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 22. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. 23. Te saluda. 24. Hola. Llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. 25. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. 26. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. 26. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. 27. Cierras los ojos. 27. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. 27. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. 28. Cierras los ojos. 29. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. 29. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado, desafiando la gravedad. 30. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. 31. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. 31. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. 32. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, 33. Hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder, 33. Que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, 33. Tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. 34. El poderoso tronco que es la luz de la luz de la luz. 35. Llevas tu mano al centro de tu pecho, donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. 35. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. 36. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. 37. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente, revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces, las raíces son ramas. Y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. En silencio ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada notas si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Y dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Conoces el camino. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo, descanso, sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso, sueño, duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta, mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Conciencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Recuerdo mis sueños. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Si todavía tienes tus ojos abiertos, percibes ahora lo pesados que se están haciendo y como cada pestañeo es cada vez más y más lento, hasta que finalmente tus párpados se cierran o cuentas hacia atrás, despacio y en silencio, notando como cada pestañeo te relaja más y más. 3, 2, 1, y 1, y se cierran y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior, que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. 4, 3, 2, 1, y se cierran. Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración, de forma natural, se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera. Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento. El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles. Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando. Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma. Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones. ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada. Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar. Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara, como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora, imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Aumentando, aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración. Sin cambiarla, dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas, tus párpados, tus ojos. Relajando, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho, el labio superior, el labio inferior, tu boca. Tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros. La parte superior de tus brazos. Tus axilas. Tus codos. La parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos. Tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos. El dorso de tus manos. El pulgar derecho. El izquierdo. El índice derecho. El izquierdo. El anular derecho. El izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen. Descansan. Se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen alrededor de tu ombligo. Y ahora la zona inferior de tu abdomen y tu zona pública. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión. Toda sombra. Y ahora en tu espalda. La parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda. La zona media de tu espalda. Las dorsales. La zona baja de tu espalda. Las lumbares. Y la zona final de tu espalda. Y tus glúteos. Y tu columna desde la base de tu cabeza descendiendo hasta abajo hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante. Por detrás. Tus rodillas por delante. Y por detrás la corva de las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje. En el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Luz de serenidad. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo. Se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia. Se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas, más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero. Como si flotaras. Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno. Lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea, cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba. Alto. Muy alto. En la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta, que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella, lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio, miras las estrellas y percibes su luz bañándote. Como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado. En otra vía láctea en sí misma. Polvo de estrellas liberador. Polvo de estrellas sanador. Polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta. Y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias, 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 gracias. Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Duermes profundamente. Sanas tu sueño. El sueño te sana. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente. Toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. Toda la noche. La tierra te sostiene. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes. Profundamente. Toda la noche. Sanas tu sueño. El sueño te sana. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente. Toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. Descansas. Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente. Toda la noche. образación. Niña. revale. Gracias por ver el video. Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Aquieta y serena tu conciencia. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la Madre Tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya aquietando y se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre las respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración, profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental, descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio, entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto. Miras en su interior y ves una nota que dice, deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. Uno. Serenidad. Calma. Paz. Dos. Sientes confianza, seguridad. Tres. Eres luz. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cuatro. Tienes plena confianza en ti. Cinco. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. Seis. Con cada paso, tu energía se eleva. Tienes plena confianza en ti. 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 y sereno. 10 10 10 Con el último escalón llegas a un hermoso verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años. Quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. Nunca habías visto antes a esta persona. No es nadie que tú conozcas o que hayas conocido. Puede ser hombre o mujer, tener aspecto de una persona sabia, de un ángel o de alguien completamente corriente, pero que emana una energía de la más elevada vibración. Acepta el aspecto y edad con el que aparece en tu mente. Abre sus ojos, te mira y en su mirada percibes una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías percibido antes. Te invita con un gesto a acercarte y lo haces. Percibes confianza, serenidad, seguridad. Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha. Te saluda. Hola, llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. Cierras los ojos. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol, uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado desafiando la gravedad. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. No se alimentan de ella, son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. Llevas tu mano al centro de tu pecho donde percibes como en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente revelándose en ti la hermosa paradoja. Las ramas son raíces. Las raíces son ramas. Y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas. Las dos visiones son perfectas y necesarias. Tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva, esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna. Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz, eres amor, eres dicha, eres paz. En silencio, ambos os sumergís en una conexión profunda y sin forzar nada, nota si tu guía hace o dice algo, si te habla o si te entrega algún símbolo o si hacéis alguna otra cosa. Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Gracias. 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 Guía. Guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Conoces el camino. Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mese tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración, y apoyo. Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo cómo algo cambia en mi interior. A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. En el silencio. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Floto en la serenidad de la noche. En el abrazo de la presencia celestial que me guía. Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Duermo. Descanso. Sueño. Sueño. Sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. En el suave abrazo de los sueños mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Descanso. Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. sistema. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo como algo cambia en mi interior. A través de los sueños sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Gracias. 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 Aquieta y serena tu conciencia llevándola a tu respiración, notando el suave movimiento de tu abdomen al respirar. Primero se eleva al inhalar y todas las células de tu cuerpo se vivifican, se alegran y reciben con regocijo la brisa de tu respiración. Luego tu abdomen se relaja y desciende al exhalar, naciendo entonces un pequeño espacio de silencio entre una respiración y la siguiente. Deja que tu mente se aquiete y se acalle, enraizando tu conciencia en la respiración como un árbol que hunde sus raíces en la madre tierra, afirmando así su presencia silenciosa y tranquila. Ahora, inhala por la nariz y exhala en un suspiro, alargando la pausa entre las respiraciones. Vuelve a tomar aire cuando lo necesites y respira con normalidad, inhalando y exhalando siempre por la nariz, dejando que tu respiración se vaya haciendo cada vez más suave, más ligera, más imperceptible, más lenta, permitiendo que esa pausa entre respiraciones se vaya alargando cada vez más, sin esfuerzo alguno por tu parte. Tu mente detiene su vagabundeo continuo utilizando el ancla de la respiración en este delicioso momento del día en que todo cesa y los ruidos mentales del ajetreo continuo se silencian. Visualiza o siente tu cuerpo rodeado por una esfera de energía luminosa que te protege, te sostiene y que vibra de forma serena llenando tu cuerpo de calma, bienestar y seguridad. Respiras esa energía y sin esfuerzo, con cada respiración profundizas más y más esta sensación de paz y relajación profunda. Inhalas calma y sedenidad. Exhalas todo resto de tensión que se disuelve en esta esfera de luz y se transforma, a su vez, en luz serena y tranquila. Al retirarse las nubes de la actividad mental descubres la luz de tu conciencia brillar en el espacio amplio y hermoso de la conciencia madre. Esta es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, luz, amor, serenidad, dicha. Y hoy quieres conectar no solo con tu esencia, sino con esa realidad más grande, más elevada de la que formas parte y que te sostiene. Como un hilo en el tapiz que quiere adquirir conciencia de los otros hilos, de la trama, del hermoso dibujo del tapiz y del tejedor. Quieres expandir tu conciencia, explorar, indagar. Imagina que tus pies pisan un suelo de hierba verde, suave, mullida y agradable. Pequeñas luciérnagas brillan aquí y allá, volando juguetonas sobre la hierba fresca. Sobre tu cabeza, la bóveda celeste se expande llenando de hermosos puntos de luz la oscuridad aterciopelada de la noche. La vía láctea cruza el espacio de extremo a extremo como un camino de esperanza y dicha siempre presente. Miras las estrellas. Miras el espacio entre las estrellas. Dejas que ese espacio, ese silencio, esa grandeza, ese misterio entre en tu corazón conectando con el arcano silencioso que habita dentro de ti. Desciendes la mirada y ves una escalera blanca, hermosa, perfecta, amplia. Emite una suave luz que te invita a subir y avanzar. Mientras subes esa escalera, yo contaré del 1 al 10. Los números no coinciden con los escalones. Son un apoyo, una ayuda para profundizar este estado de conciencia, para elevar tu vibración con cada número. Acércate, te invita, te llama, te recibe, te acoge. Te diriges hacia la escalera y al hacerlo ves a sus pies un cofre metálico, fuerte y sólido, como una caja de seguridad. Está abierto, miras en su interior y ves una nota que dice, deposita aquí la mochila de tus miedos e inseguridades. Entonces, te das cuenta de que, efectivamente, sobre tus hombros llevas un peso. Te quitas la mochila y la depositas en el interior del cofre, bajando la tapa. Entonces, ves el dibujo de una mano con el texto, pon aquí tu mano para cerrar el cofre con toda seguridad. Lo haces y escuchas el sonido de los mecanismos del cofre que se cierra de forma firme, sólida, inexpugnable. Sintiendo la ligereza de tu cuerpo libre de cargas, te diriges hacia la escalera. Pones uno de tus pies en el primer escalón, te agarras al pasamanos y sientes al hacerlo como una energía serena de seguridad y confianza llena todo tu ser. Respira. Respira. Confía. Todo está bien. Comienzas a ascender esta escalera que parece hecha de luz, sintiendo que con cada escalón, con cada número, tu energía es más limpia, más pura, más auténtica. 1. Serenidad, calma, paz. 2. Sientes confianza, seguridad. 3. Eres luz. 4. Tienes plena confianza en ti. 5. Tienes plena confianza en este ejercicio de amor y conexión. 6. Con cada paso tu energía se eleva. 7. Con cada escalón sientes más serenidad, dicha y calma. 8. Asciendes. 9. Tu corazón permanece abierto y sereno. 10. 10. 10. Con el último escalón llegas a un hermoso, verde y fértil valle. Rodeado en la distancia lejana de poderosas montañas, se abre amplio, grande, generoso, amable. Un camino parte de las escaleras dirigiéndose hacia un árbol majestuoso. El grosor de su tronco y la altura impresionante de sus ramas te habla de que este árbol sagrado lleva allí miles de años. 11. Quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la vida. 12. Sus raíces se aferran a la tierra fértil mientras sus ramas se elevan hacia el firmamento estrellado como dedos extendidos hacia el infinito. 12. En las ramas se abren flores blancas que brillan balanceándose en la brisa con la luz de las estrellas. Miras hacia arriba, hacia las ramas más altas, y ves cómo esas hermosas flores se convierten en estrellas que titilan en la bóveda celeste. De esta forma, en este espacio sagrado, por medio de este árbol de la vida, el valle y el cielo se entrelazan, creando un puente mágico entre dos mundos separados, sólo en apariencia. 13. Al acercarte al árbol, ves una persona sentada con las piernas cruzadas y la espalda cómodamente apoyada en el poderoso tronco, que permanece en meditación con sus ojos cerrados y una leve sonrisa. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 21. 22. 22. 23. 22. 23. 24. 25. un gesto a acercarte y lo haces. ¿Percibes confianza, serenidad, seguridad? ¿Sientes que se te esperaba y que tu llegada es acogida y recibida con agrado y dicha? Te saluda. Hola, llegas en el momento perfecto. Siéntate a mi lado. Te sientas notando la ligereza y flexibilidad de tu cuerpo. Ya que tengas la edad que tengas, aquí eres otra vez flexible. Apoyas tu cabeza y tu espalda, tú también, en el tronco del árbol de la vida. Cierras los ojos. Notas cómo tu acompañante en silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del árbol, del valle y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde el cielo al árbol uniéndose todos en el tronco y penetrando en tu cuerpo, haciendo que sea difícil diferenciar dentro y fuera, cielo, árbol o persona. Abres ahora tus ojos y miras hacia la copa del árbol. Sus ramas, intrincadamente entrelazadas, se extienden hacia el cielo estrellado desafiando la gravedad. Contemplas en silencio y de repente te das cuenta de que lo has estado viendo todo al revés. Lo que parecen ramas son, en realidad, raíces que profundizan en busca de la luz de la conciencia uno, de la fuente o de la luz divina. Estas raíces, como en una danza cósmica, reciben la energía y el brillo de las estrellas que pueblan la bóveda celeste. No se alimentan de ella. Son puentes, vías, caminos que, como hilos de luz etérea, transportan esta luz de estrellas, esta luz de conciencia, hacia el poderoso tronco que es la gran vía central de toda vida, de toda conciencia, de toda seguridad, de toda magia y poder que se abre hacia las ramas que se extienden en el mundo terrestre, en el mundo humano, tejiendo una red de luz que deposita en cada corazón una flor, una semilla de conexión con lo divino y trascendente. Llevas tu mano al centro de tu pecho donde percibes cómo en ti los pétalos de tu flor se abren hermosos y agradecidos. Necesitaban que tomaras conciencia de su presencia. Necesitaban que los vieras para ayudarte a conectar con tu verdadera naturaleza y esencia. En este instante se desvanece la ilusión de lo aparente revelándose en ti la hermosa paradoja las ramas son raíces las raíces son ramas y no veías las cosas al revés porque no hay revés ni derechas las dos visiones son perfectas y necesarias. tu corazón se llena de un enorme agradecimiento ante esta nueva perspectiva esta nueva conciencia que te recuerda que somos hijos de las estrellas y portadores de la luz eterna y Música Miras a tu guía con asombro y asiente con su mirada. Te das cuenta de la luz que emana y mirando tus propias manos, cuerpo y piernas, te das cuenta de que tú también emanas esa suave y amable luz. Eres luz. Eres amor. Eres dicha. Eres paz. Música Incluso si parece algo sin importancia o permanece a tu lado en silencio, confía y déjate llevar, sintiendo la conexión, protección y seguridad que se te ofrece. Música Música Tu guía te dice, siempre que me necesites estaré. En casualidades, coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Música Solo tienes que despejar y silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Música Puedes hacerlo. Conoces el camino. Música Te dejo ahora dormir y descansar al pie de este árbol de la vida. Deja que tu conciencia se restaure en la fuente. Tu alma nunca está sola. Música Te acurrucas y acomodas al pie del árbol de la vida. El suelo se torna más mullido de lo que esperabas. Sientes tu cuerpo calmado, tu mente serena y tu espíritu en casa. Música Música Las raíces y ramas del árbol de la vida te acogen en un abrazo que mece tu alma y te dirige al sueño profundo y reparador, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Música Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. Música En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Música Música Floto en la serenidad de la noche. En el abrazo de la presencia celestial que me guía. Música 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 Duermo. Descanso. Sueño. Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. Música Música En el silencio de la noche conecto con mi guía y descubro el amor y la sabiduría infinita. Música Música En el suave abrazo de los sueños, mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Música Música Descanso. Sueño. Duermo profundamente. Música Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Recuerdo mis sueños. Pero incluso si no los recuerdo, siento una energía nueva en mí. Percibo como algo cambia en mi interior. Música A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Música Música Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Música Gracias. Música Gracias. Música Gracias. Música Mi cuerpo se aquieta. Mi mente se silencia. Descanso y duermo profundamente. Música En los sueños encuentro refugio, inspiración y apoyo. Música Floto en la serenidad de la noche, en el abrazo de la presencia celestial que me guía. Música Música Duermo y sueño sueños hermosos que me inspiran. Música Al soñar, penetro en el espacio que comunica mi mente con la conciencia uno o con lo divino. Música Duermo. Descanso. Sueño. Música Música Mis sueños son el portal hacia mi guía y mi esencia. Música Música Mi espíritu guía me envuelve en su luz protectora. Música 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 Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Música Recuerdo mis sueños. Música Música A través de los sueños, sintonizo con mi guía y despierto en el mundo de lo sagrado. Música 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 Doy las gracias por dormir profundamente y soñar sueños hermosos. Música 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 Gracias. 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 Gracias.